Con respecto al tipo de contenido, este crecimiento exponencial de TikTok nos muestra también un cambio en el paradigma del tipo de contenido mientras que en nuestras plataformas se usaba siempre el contenido estático, imágenes o texto este crecimiento de TikTok nos muestra que los usuarios están prefiriendo siempre el contenido en movimiento lo que da lugar a este nuevo concepto de snackable content, o sea el contenido snack que es el que están usando la gran mayoría de las marcas lo que muestra la importancia de a todo contenido que tengamos darle movimiento Reels para Instagram, video o historias tanto para Instagram como para TikTok bueno ahora está lo de YouTube Shorts lamentablemente siempre el contenido de video con movimiento a nivel presupuesto es más costoso hoy con la inteligencia artificial que hablábamos en otros videos puede ayudar mucho también a abaratar estos costos en producción o edición para usar este tipo de contenido para las redes